Hola, hoy vamos a iniciar el curso del sistema platio genio linux enfocado a servidores vamos a ver la manipulación mediante shell o mediante CLI de nuestro servidor entendiendo el fundamento y entendiendo los diferentes comandos básicos en la administración del servidor no vamos a tratar mucha profundidad, vamos solamente a tocar unos temas genéricos instalación, administración, procesos, usuarios, archivos, etc. antes que nada linux es un sistema de units like eso quiere decir que es muy similar a units mas no significa que sea units su estructura, la mayoría de sus comandos son muy similares a los comandos que encontramos en units el software libre obviamente está bajo la licencia gpl versión 2 además el desarrollo de linux se hace mediante un desarrollo colaborativo a nivel mundial muchas personas, empresas e individuos tanto de grandes compañías o personas de cualquier índole social pueden colaborar en el desarrollo de linux para ser desarrollador o para empezar a parchar elementos de linux o de pronto que nosotros en la empresa de nosotros hayamos encontrado alguna vulnerabilidad o hayamos desarrollado algún script de mejora bajo el kernel de linux la manera que sea público o sea publicado debe ser estudiada mediante la lista de correo de la linux foundation allí revisarán el script, verificarán que sea eficiente verificarán que sea estrictamente necesario para el kernel de linux y si es así se estudiará y por último será aprobado por linux Torvalds es una manera escalable para verificar que dicho kernel o que dicho script que has creado no genere conflictos con otros paquetes mediante varias pruebas con respecto a la historia de linux inició como un hobby para linux Torvalds en la universidad de Helsinki lo tomó como base o tomó como ejemplo para empezar su desarrollo Minutes que es una distribución de units uno de los aspectos que inició linux Torvalds o que le dio impulso a linux Torvalds para empezar a desarrollar este sistema operativo o este kernel fue el hecho de que units es de pago entonces era un poco difícil para algunos estudiantes acceder a un código o acceder a una plataforma libre así que inició un proyecto llamado linux fue escrito netamente en lenguaje C y empezó llamándose como tal FreeEx linux Torvalds envió un correo indicando que pues que sea en una lista la universidad indicando que iba a empezar un proceso desarrollar un kernel o un sistema operativo que no era algo muy profesional que solamente era una especie de hobby en la cual todas las profesiones van a tener acceso a él envió algunas cuantas líneas del código que estaba desarrollando y muchas personas les empezó a interesar así que en la universidad en un servidor FTP lo montó y empezó a compartirlo por ese medio en el 17 de septiembre del 91 lanzó la primera versión pública o sea que la publicó a todo mundo obviamente ya con unos cuantos desarrolladores atrás para que le ayudaran a mejorar los aspectos generales de la plataforma o el kernel como tal ya en el 93, dos años más tarde como vemos un proyecto que ha avanzado con gran velocidad en el 93 se adapta GNU ¿qué es GNU? GNU son los paquetes o el software que integran a linux linux por si solo es un kernel la funcionalidad que hace es comunicar el hardware de la máquina el hardware de nuestro servidor el hardware de nuestro portátil de nuestro teléfono, nuestra lavadora hacia software que se encuentra en una capa superior para que nosotros lo podamos interpretar o entender así que en el 93 durante un proceso de Richard Stallman que también obviamente estaba desarrollando su propio kernel pero no lo había desarrollado por completo vio en linux la oportunidad de tener su propio sistema operativo libre de software libre sobre la fundación que él hizo así que por ende en el 93 se adaptó GNU a linux y por ende se llama GNU linux y nace Slateware una de las distribuciones más antiguas que tenemos hoy en día en el 94 se lanza la primera versión oficial de linux en el 96 la versión 2 es lanzada soportado gran cantidad de procesadores y luego en el 98 IBM Compact hoy hace parte de la Hewlett Packard y Oracle anuncian el soporte oficial para linux grandes compañías le empezaron a dar apoyo a un sistema operativo que le debían obviamente futuro Torvalds escoge a Toots como mascota dibujada por Larry Ewing la mascota de Toots o el pingüino se dice que es porque Torvalds en un momento le lo picoteó o tuvo algún impase con algún pingüino en el 2002 se conoce el primer gusano para linux el Slave World en el 2007 una de las grandes compañías del internet que es Google presenta Android el sistema operativo de smartphones y tablets el cual obviamente está basado en linux una de las diferencias una de las ventajas que tiene linux con su licencia es que usted pueda hacer lo que quiera con él por ejemplo si nosotros queremos hacer beneficios distribuyendo software o distribuyendo sistemas operativos basados en él linux me da la libertad y el software que lo compone me da la libertad de poderlo hacer obviamente Android no es un sistema abierto es un sistema completamente pues casi en el 80% es cerrado y obviamente tiene unas licencias que no se pueden modificar ciertos aspectos etc en el 2011 sale la versión 3.0 y en el 2013 se conoce que linux es el sistema operativo o base más usado en todo el mundo y también el lanzamiento de la versión 3.1 en la cual hace referencia al 3.10 que hizo alusión en su momento a microsoft windows 3.1 como mencionaba linux es un sistema multiplataforma el cual soporta una gran cantidad de procesadores por mencionar algunos encontramos el i386 que es los procesadores que teníamos hace algunos años y que pues obviamente los procesadores actuales soportan las aplicaciones de esa época es más la gran mayoría de las aplicaciones hoy en día aún siguen aún se siguen escribiendo para ese tipo de procesador encontramos el ARM que es el que encontramos la gran mayoría de tablets y smartphones encontramos el PowerPC el iA64 y el x86-64 el x86-64 es el que hoy en día la mayoría de nosotros conocemos como el de 64 bits bueno y en donde encontramos linux linux lo podemos encontrar en teléfonos inteligentes lo podemos encontrar en televisores lo podemos encontrar en automóviles aviones etc se entiende que el 90% de las supercomputadoras están basadas en linux grandes proyectos como la estación espacial internacional facebook twitter etc se encuentra también linux en nuestros electrodomésticos más modernos encontramos que también tienen linux los automóviles como dije también tienen su versión de linux algunos para manejar sus microprocesadores etc que características tiene linux linux es un sistema multiusuario eso quiere decir que cuanta cantidad de personas se quieran conectar en una misma computadora lo podrá hacer sin interrumpir el trabajo del otro obviamente solamente una persona puede hacer trabajos de root como hace trabajos de root instalar software modificar configuraciones etc pero lo que es trabajar con archivos documentos propios lo podrá hacer sin ningún tipo de incomplique es un sistema multitarea además es un sistema maneja un nivel de seguridad alto tiene una adaptabilidad extrema por así decirlo de una estabilidad por su kernel monolítico linux al ser monolítico lo que quiere decir es que todo viene integrado la gran mayoría todo hemos dicho todo viene como tal viene en un solo paquete algunos sistemas operativos se basan en módulos a medida que usted se vaya necesitando va agregando sus módulos a diferencia del kernel monolítico que es un poco pesado los kernels que no son monolíticos sino que se basan mediante módulos es que su principal ventaja es mayor nivel de respuesta mayor compatibilidad con mayor obviamente con gran cantidad de dispositivos y que la eficiencia de hecho kernel es mucho es mucho es más es mucho mejor que un kernel que trabaja mediante módulos maneja un nivel de escalabilidad como tal y obviamente la diversidad de software que tiene linux o los sistemas operativos basados en linux es demasiada encontramos distribuciones por varios sabores colores y colores como tal las más conocidas están las ubuntu y sus pertinentes derivados como lo son cubuntu ubuntu 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 estudio genome ubuntu etc a su mismo tiempo ubuntu es un hijo de debian ubuntu es una derivación de debian como tal pero ya hoy en día ya se ha separado mucho pero obviamente maneja la estructura o maneja los paquetes que maneja debian como tal así que un paquete de debian la va a poder funcionar divinamente en ubuntu pero no todos los paquetes de ubuntu van a funcionar en debian eso por algunas cuestiones pues diría yo que un poco envidiosas por parte de canonical pero bueno no va al caso encontramos también fedora encontramos open suce y en parte de servidores encontramos a red hat que es la empresa o la empresa insignia norteamericana en cuanto a servidores encontramos también acentos pues que es la derivación libre para utilizar red hat obviamente que pagar como les dije usted puede cobrar por un sistema operativo así lo haya desarrollado pero red hat ha tomado es una empresa ejemplo como les vine mencionando porque el nivel de estabilidad que presta sus servidores y eso y su sistema operativo más que todo obviamente es un sistema que lo utiliza navío lo utiliza submarino lo utiliza lo utiliza el CERN lo utiliza la estación espacial internacional etc y esas ventajas que tiene todo eso de red hat obviamente lo aplican a centros centros también una distribución muy robusta para servidores pero que poco a poco ha venido perdiendo mercado popularidad sigue Debian que es una de las insignias de linux en cuanto a servidores casi la gran mayoría de servidores que están basados en linux tienen Debian en su instalación por encima de centros una de las ventajas que tiene centros sobre Debian es que maneja un mayor nivel de seguridad o sea para permitir un servicio para generar un servicio se requiere un poco más de conocimientos en cambio de Debian pues se le puede agregar dichos niveles de seguridad pero viene un poco más puro viene sin tanto agregado por así decirlo entonces por eso lo hace como una de las distribuciones predilectas y por último tenemos Ubuntu pues que es una distribución un servidor pues que en aspectos globales son aspectos de de eficiencia no es de los mejores que encontramos pero si es un para empezar o para aquellos novatos que quieren empezar con con linux es una buena distribución para servidores más no es aconsejable instalarla para un servidor de producción ya que instala demasiado paquete necesario por así mucho paquete de basura que no es necesario y que obviamente me consume recursos y tenemos también algunos firewalls que se utilizan hoy en día como el ePickup enderuntim pfsense etcétera encontramos algunos enlaces como la organización GNU linux foundation linux.com donde nosotros podemos certificar con LPI o LPI y donde podemos descargar nuestro kernel para copilarlo y todo eso que es en el kernel.org algunas cosas importantes que debemos tener en cuenta nosotros es que linux poco a poco está cogiendo más fuerza linux es un sistema operativo que las empresas y muchas empresas que están empezando a ver ahorros económicos en dichos utilizando dicho sistema ha visto la demanda o el requerimiento de tener más ingeniero más tecnólogo más técnico especializado en cuanto a linux así que nosotros podemos encontrar a un técnico ganándose lo que se gana un ingeniero o podemos encontrar a un tecnólogo ganándose lo que gana esto de pronto una persona que ya tiene algún tipo de especialización en otro software linux es un mercado que hoy actualmente como les digo es un mercado interesante para muchos de nosotros muchos dicen que no se sobrevive con linux pero muchos damos fe de que si hemos sobrevivido con software libre y con linux obviamente que aspectos debemos de tener en cuenta con respecto a linux primero debemos de tener en cuenta que tenemos una estructura tenemos el hardware obviamente como todo sistema operativo ya tiene su hardware para su funcionamiento el kernel para la comunicación entre el hardware y los programas la shell que en linux puede ser una interfaz gráfica puede ser una CLI o directamente una GUI recuerden que la GUI como tal se instala sobre la shell podría decirse usted puede utilizar una CLI sin necesidad de cargar una GUI como tal primero sería la CLI después la shell y por último dentro de esa shell como les dije se hace la integración con el usuario las versiones del kernel el kernel está compuesto por varias versiones a la cual las versiones están compuestas obviamente por diferentes tipos de numeración por ejemplo el número más grande o la A sería la nueva versión del kernel recordemos que estamos en la 3 la segunda parte o el siguiente punto sería grandes cambios la C son nuevas características o drivers digamos la versión del kernel 3.2.1 que se le agregaron nuevos drivers y el último que son cambios menores al núcleo de pronto se le agregó un script nuevo o se le agregó alguna funcionalidad nueva para reconocimiento de un hardware una pequeña solución de algún problema con que tenía como algún hardware etcétera pero también existen las versiones de candidatas para lanzarse como la release candidate que aún siguen estando en prueba como vemos que está compuesto por dichas cuatro partes que son fácil identificables cuando vemos uno acá vemos que el 17 de septiembre del 91 se lanzó la versión 0.01 que tenía solamente 288 ficheros y solamente pesaba 0,277 megabytes y comprimido pesaba 2.06 hasta la versión de hoy en día o bueno la última lanzada así a gran escala fue la versión 3.0 obviamente ahí sigue la 3.2 3.5 3.7 etcétera 3.10 etcétera el 22 de julio del 2011 vemos que como vemos es una es una versión con una gran cantidad de ficheros en realidad tiene 36.782 ficheros con un peso en megabytes de 410 y comprimido solamente pesando 73 megas el sistema de archivos que tiene linux es un sistema de archivos robusto mucho más robusto que los que conocemos nosotros comúnmente es organizado es incompatible tiene esto un control de fallas independiente es independiente del sector del disco además el sistema de ficheros de archivos es extension 4 recordemos que linux pues se maneja bajo bajo versiones como tal está el último es el 4 que soporta archivos independientes de gran tamaño aguanta journaling que significa eso que hace un chequeo de los archivos del disco etc a comparación del extension 2 pues que es un sistema de archivos un poco más sencillo soportando hasta 32.000 subdirectorios y hace una desfragmentación en tiempo real esa desfragmentación en tiempo real es ventajosa y al mismo tiempo no tan ventajosa una de las ventajas que tiene linux es que la gran mayoría de cosas que la carga la carga en memoria haciendo que la ejecución de este de los de los aplicativos y eso sea mucho más rápido independiente del tipo de descubro que se posea obviamente si se posee un descubro es cosi con una gran velocidad de transferencia de datos y de lectura y de escritura no hace tan notable esto pero si tenemos todos los aplicativos cargados en memoria ram sería mucho más veloz tenemos algunos tipos de dispositivos que pues obviamente nosotros estamos acostumbrados a una identificación totalmente diferente pero en linux no es tan difícil en linux se podría decir que es un poco más sencillo recordemos que en linux o hagamos énfasis que en linux todo se maneja sobre una raíz o un slash y todo tiene unos directorios unas carpetas específicas que vamos a ver más adelante en cuanto a dispositivos vamos a detectar que los HD o dispositivos HD hace referencia a harddix o que hacen discos id por ejemplo si tenemos un el harddix 1 como vemos ahí sería o el disco duro id principal tenemos tipo dispositivo que es HD tenemos que el HD es un disco duro maestro o id 1 o id 0 recordemos que en las tarjetas o los boards antiguas en los computadores convencionales tenemos dos puertos id uno azul y uno en color negro o gris o amarillo o lo que sea esos dos puertos se pueden conectar al máximo cuatro dispositivos o cuatro discos duros entonces se demarcaría máxima hasta HDD HDA1 para el discuro maestro 1 del id 0 HDA2 para el disco esclavo del puerto 0 id HDB1 para el discuro maestro del puerto id 1 o 2 como lo quieran llamar como vemos también tenemos una numeración después de eso tenemos partición 1 partición 2 HDA1 HDA2 HDA3 HDA4 podemos tener hasta 4 como cualquier otro disco duro podemos tener hasta 4 particiones primarias entonces ahí tenemos 1 2 3 4 lo que nosotros queramos lógicas y él me las va a empezar a nombrar de esa manera el SD que es el que más vemos hoy en día los discos duros o SCOS y DICS son los que vemos hoy en día por velocidades de transferencia los famosos SATA siempre van a marcar con SD si tenemos un disco duro SATA va a ser SD1 si tenemos 2 SD2 si tenemos 3 SD B SDAU SDA SDB SDC SDD SDE SDF etc 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 y vamos a tener y vamos a tenerlo marcado de la siguiente manera lo mismo es que en el HDA identificamos la partición con un 1 lo mismo pasa con los SD tenemos el discuro 1 o el primer discuro que se encuentra conectado al SATA 0 o la tarjeta 0 de la RAID tenemos el SDA y la partición número 1 SDA1 la partición número 2 de dicho discuro será SDA2 y así sucesivamente tenemos los discos o los DVDs o SATA que son SCD tenemos unidades de cinta tenemos unidades de cinta ID tenemos unidades floppy pues que hoy en día casi ya ni se utilicen y unidades LP tenemos TTY terminales o consola o sea las las locales PTY son las terminales remotas que alguien remotamente ya sea por SSH se ha conectado a nuestro servidor ETH son los puertos Ethernet ETH0 ETH1 ETH2 ETH3 tenemos tenemos una interfaz virtual tipo puente interfaz virtual para VPN tenemos además de otros tipos de identificación de dispositivos como para los SATA como para los RAID como para los volúmenes lógicos etcétera pues que nos están analizando pero que se van a ver posiblemente más adelante como les vine mencionando en el sistema de archivos de linux tiene una estructura de directorios tenemos todo se basa o todo está arraigado a un directorio padre a un directorio raíz que es el slash sobre dicho directorio se encuentra absolutamente todo tenemos los BIN que son archivos binarios para la ejecución tenemos BOOT que tenemos archivos para inicio de sistemas ahí tenemos el kernel ahí tenemos bueno tenemos los INIFRAMS para ejecución del kernel ahí tenemos el GROUP para mostrar los sistemas que tenemos cargados tenemos el slash DEP que son archivos de dispositivos o especiales ahí encontramos todos los dispositivos de nuestro sistema tenemos el slash ETC que son archivos de configuración de los diferentes servicios que presta nuestro servidor tenemos el slash HOME que son archivos de los usuarios o configuración de los usuarios como tal tenemos librerías compartidas tenemos el punto de montada de los IDVDs USB tenemos que el EMNT es similar a la anterior pero a diferencia del media el EMNT se mantiene montados el OPT son archivos independientes con referencia a archivos independientes hacemos cuenta de que son aplicaciones que jalan toda su paquetería y no utilizan de pronto paquetes externos paquetes externos que son librerías compartidas entonces esos ejecutables esos programas que no utilizan librerías compartidas normalmente siempre se instalan en ese directorio o lo instalamos en ese directorio tenemos PROC como son los archivos de información del sistema ahí encontramos información del procesador de la memoria RAM del disco duro etc encontramos SMASPHONE esos SMASPHONE podemos encontrarlos en unidades USB lo podemos encontrar en particiones lo podemos encontrar en cualquier otro lado tenemos la SLASH ROOT que son los archivos del usuario ROOT llámese sus configuraciones y sus documentos tenemos el SBIN que son los ejecutables solamente por ROOT recordemos que en Linux pues obviamente se basan en permisos algunos ejecutables se van a poder ejecutar con un usuario convencional pero otros ejecutables solamente pueden verse mediante ROOT tenemos los archivos temporales en el SLASH TMP archivos compartidos entre aplicaciones en el SLASH USER y los archivos dinámicos como los LOCK que lo encontramos en el VAR bueno en Linux todo se hace referencia a un archivo tenemos archivos ordinarios que son archivos que se manejan y contienen la información del usuario información que tenga el usuario pronto datos etcétera archivos vínculos es un acceso directo hacia otro archivo a su mismo tiempo tenemos tipos simbólicos y tenemos hardlinks los simbólicos no afectan el archivo original en ningún momento se genera se genera un nuevo ID en el disco se genera nuevos permisos etcétera y el hardlinks afecta el archivo original o sea toma todo lo que tenga en realidad el archivo original vamos a verlo más adelante un poco más específico cada uno tenemos archivos directorios pues obviamente contiene la información de otros archivos archivos directorios hace referencia a los directorios como tal a las carpetas ese es el genérico y especiales que son los encargados de representar los dispositivos físicos del sistema esos son los que se encuentran en el slash dep que les mencioné hace un rato tenemos archivos o directorios especiales tenemos el dep null todo lo que se ha enviado aquí desaparece completamente normalmente cuando se hace una copia de un archivo o eliminar un archivo se envía ahí o se mueve ahí para que desaparezca en ocasiones se hace un proceso o un script para eliminar un archivo o formatear un disco duro enviando cierta información a ese archivo el cero provee tantos caracteres null como los sean solicitados escribe sobre un disco escribe sobre un archivo información inválida por así decirlo el proc cpu info pues provee información en el procesador y por último tenemos la swap o la memoria de intercambio la swap o la memoria de intercambio hace referencia a una memoria ficticia que tenemos dentro de nuestro disco duro o sea hace el trabajo lo que haría una memoria RAM sabemos que una memoria RAM es una memoria temporal pero si se llega a colapsar o llega a llenarse se pone lento el equipo porque no tiene nivel de procesamiento o sea no tiene espacio en la memoria RAM lo que hace la swap es ocupar o mantener espacio disponible para cuando la RAM se llena así que el sistema reconoce la swap reconoce como si fuese una memoria RAM física que tiene el equipo obviamente esto disminuye el rendimiento obviamente esto disminuye el rendimiento de consulta el disco duro porque eso esa swap o esa memoria de intercambio está sobre el disco duro en nuestro sistema operativo bueno con respecto a paquetes o a software que se manejan en linux pues obviamente cada distribución tiene su propia paquetería o su propio repositorio o su propio software como tal en redhard y derivados tenemos que se maneja con rpm y yum en devian y derivados como ubuntu tenemos aptitud y dev para instalar paquetes binarios ya obviamente eso lo vamos a ir viendo poco a poco en la instalación de software actualizaciones y todo eso bueno algunos dicen o se ha escuchado el tema de que que linux no se bloquea en realidad linux si se bloquea no porque el kernel se bloquee en si lo que hace que el kernel se bloquee son los aplicativos externos llámese un aplicativo de un o un software que generó un problema que no se le dieron los permisos adecuados y empezó a consumir toda la memoria RAM y todo el procesador entonces el sistema se bloqueó a eso se le puede decir como kernel panic el sistema se puede congelar por un fallo del software como les dije por algún problema que algún paquete haya realizado sobre el kernel o sobre el fallo del hardware una memoria de RAM se haya movido polvo falta de mantenimiento etcétera para esto cuando falla el software más que todo para para restablecer un sistema se utiliza la combinación de teclas ALT y PET SEED que es la que está al lado de Imprint PANTS más la combinación de R E y S U B que pues en realidad es una combinación que R da el control absoluto al teclado la E termina todos los procesos la I interrumpe los procesos que no terminaron o sea los que de pronto podrían estar en modo zombie eso lo vamos a ver más adelante la E se sincroniza el hard disk y U desmonta los sistemas de ficheros y montalos en forma de lectura y por último la B reinicia la computadora eso es para hacerlo de una forma estable y no de una manera tonta por así decirlo de ir a reiniciarlo y ya y apagarlo normalmente uno llega hasta la opción I R E I para que interrumpir todos los procesos que no terminaron y el sistema vuelve a la normalidad y volver a arrancar los servicios que se hayan visto afectados una forma fácil de recordarlo el R E S U B es como si fuera reinicia subnormal rey sub listo bueno eso fue una pequeña introducción que les tenía para el curso de linux vamos a ver en el próximo video vamos a ver ya la instalación de una de nuestras distribuciones predilectas que es Debian si están siguiendo el curso los invito a que se vayan descargando la la ISO del Debian 7.2 que la pueden encontrar en Debian.org el DVD1 que sería lo ideal o si quieren algo un poco más puro y más más manual le sería el minimal install o un CD o el CD1 o el Debian no siendo más fue un gusto mi nombre es Fran Arbiz Zanabria recuerden que pueden visitar www.sujic.co seguirnos en las redes sociales como Facebook como Sujic en Twitter como Sujic y en YouTube dándole me gusta nos apoya el proyecto de generar el curso de linux no siendo más me despido nos vemos hasta una próxima ocasión hasta luego